¡Ey, muy buenas gente de YouTube! ¿Qué tal estáis? ¡Ey, muy buenas gente de YouTube! ¿Qué tal estáis? ¡Ey, muy buenas gente de YouTube! ¿Qué tal estáis? ¡Ey, muy buenas gente de YouTube! ¿Qué tal estáis? Bueno, pues el vídeo de hoy es especialmente importante porque se trata de todos los resúmenes, todas las cosas que tengo que comunicar de este año 2022 y es que como ya viene siendo también costumbre, estoy tratando de hacerlo siempre el mismo día en honor al momento en el que se creó mi canal de YouTube, el 22 de diciembre del 2012. Eso quiere decir que mi canal tiene 10 años, yo tengo 21, por lo tanto, mi canal de YouTube ha estado conmigo la mitad de mi vida. La verdad que me parece una locura y tengo que reflexionar más acerca de eso, pero ese no es el sentido del vídeo de hoy. Y es que me gustaría hablar con todos vosotros de todo lo que ha supuesto el año para mí en cuanto a cifra, todo lo que ha supuesto este año para mí en cuanto a novedades, a vídeo, a contenido que he hecho y también me gustaría hablar del futuro, todas las novedades que tengo que traeros de este canal y también todos los objetivos que quiero marcarme para intentar evolucionar y mejorar como youtuber. La verdad que si os soy completamente sincero, este año no he sido para nada un buen youtuber. Y es que he descuidado muchísimo a mi comunidad, no he sido para nada constante, casi no he cumplido ninguna semana seguida subiendo vídeo, que fue uno de los objetivos que marqué el año pasado. Y lo cierto es que tengo que pediros disculpas, cuando hago algo mal lo intento reconocer y siento que no he dado todo lo que podía en este canal. Aunque también os dije desde siempre que esto se trata de un proyecto personal y que en ningún momento trato de ganar dinero con él. Simplemente intento ayudar a personas y pues sentirme realizado con todo el trabajo que hago y también notar que ayudo al resto de las personas. Pero la verdad que este año es distinto porque he estado estudiando y por lo tanto tengo mucho menos tiempo libre y es muy complicado tratar de llevar todo a la vez. He intentado que el tiempo entre vídeo y vídeo no sea superior a un mes y eso sí que lo he cumplido casi siempre. Y he intentado realizar una serie de vídeos que consideraba muy importante y útil a la comunidad. Por lo tanto, bueno, realmente creo que lo he conseguido dentro de lo posible. Casi, casi conseguimos la meta que quería para este 2022 y es que me puse como meta llegar a los 2.500 suscriptores y eso como estáis comprobando lo hemos conseguido de sobra pero mi meta ideal que era conseguir los 3.000 suscriptores no la hemos conseguido por muy, muy poco. Ahora mismo estamos en los 2.996 suscriptores, 94. Por ahí, por ahí andamos entonces me va a resultar muy, muy complicado llegar a los 3.000 antes de fin de año. Pero bueno, no me importa. Yo sigo igual de feliz porque hemos conseguido los 2.500 que era lo que yo quería. Además, noto que este año he hecho una mejora increíble en cuanto a la calidad. Ya no solo técnica y es que, bueno, me he puesto una lucecita he empezado a usar mi teléfono para grabar el lugar de la webcam tengo un buen micro lo cierto es que me esfuerzo todo lo que puedo para que se me vea lo mejor y se me escuche también lo mejor posible pero también creo que mi forma de expresar el miedo ante las cámaras las expresiones que también utilizo las he mejorado en gran medida y es porque, bueno, simplemente maduro crezco como persona y de esa forma, pues también mejoro la forma en la que me expreso. Pero bueno, me estoy yendo del punto principal de este vídeo y es también agradeceros en parte a todos vosotros que sigáis suscritos a mi canal que compartáis mis vídeos que sigáis dándole like y es que para mí significa mucho sinceramente el tener una comunidad detrás mía me hace sentir muy orgulloso de lo que estoy consiguiendo y pues solo quería agradeceroslo también en parte con este pequeño vídeo y también tenemos que hablar del futuro. Como os dije anteriormente yo YouTube me lo tomo como un hobby una forma de entretener a las personas entonces en ningún momento quiero lucrarme de ello y no quiero que mi vida económica dependa exclusivamente de YouTube. Por lo tanto, YouTube va a ser una forma de distraerme de realizar una especie de hobby de tener que centrarme en algo en un tiempo concreto de tiempo pero para nada quiero sentirme presionado para subir vídeos. Es por eso que he tomado la decisión de subir un vídeo a la semana siempre y cuando pueda sin ningún tipo de presión. Si una semana lo consigo, perfecto. ¿Qué otra no lo consigo? Pues perfecto también. No quiero sentirme en ningún momento presionado porque de esa forma siento que en el resto de campos en los que podría rendir X pues siento que es X menos lo que me siento agobiado por subir el vídeo. Por lo tanto, en ningún momento os prometo que voy a subir un vídeo a la semana. Mentalmente es la intención que tengo sinceramente y tengo un montón de vídeos pensados tengo un montón de guiones escritos pero lo que más tiempo me cuesta es ponerme delante de la cámara grabar y también editarlo. Ahí se me va el 90% del tiempo sinceramente. Tengo un montón de vídeos pensados acerca de la inteligencia artificial y cómo está mejorando la vida de los estudiantes y también cómo no lo saben aún. Y luego también tengo un montón de vídeos pensados acerca de un montón de aplicaciones distintas como son por ejemplo el Notion y es algo que he aprendido a usar este año mientras estoy estudiando y os lo recomiendo infinitamente. También me gustaría empezar a hacer tops de videojuegos por ejemplo creo que para estas navidades voy a hacer uno de los que más me relajan con los que pasar las navidades un buen rato muy entretenido. Así que seguramente voy a proponérmelo como algún reto personal. Voy a tratar de subir un vídeo en estas vacaciones para que podáis disfrutarlo también. En cuanto a una meta de suscriptores no lo sé porque el ritmo en el que mis suscriptores se están suscribiendo evidentemente está disminuyendo. Por lo tanto si el año pasado dije que quería unos mil suscriptores más aproximadamente este año voy a apostar por unos 600 750 dejando la cifra total de suscriptores en torno a los 3.600 3.750 Creo que es una cifra realista ya que las metas tienen que ser controlables medibles realistas y eficaces así que creo que por ese número me voy a decantar este año. Una vez más quería agradeceros a todos vosotros el hecho de que sigáis suscritos a mi canal de YouTube para mí es un orgullo enorme y sin nada más que decir os deseo una feliz navidad si no vuelvo a subir vídeo un próspero año nuevo también y supongo que ya está así que hasta la próxima.